Hola. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí. Vale. Ibai, me tienes que decir un mamífero que tenga la polla, la polla, la polla, la polla, la polla, la polla muy pequeña y cuelga. ¿Yo? No. Un murciélago. Ahora, uno que tiene la polla muy grande y cuelga. ¿Un murciélago? Se ha ido. ¿Alguien me da contexto? Se ha ido él, no lo he echado yo. No entiendo. No entendí. No entiendo. No entendí. 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 Gracias.